Música ¿Qué tal amigos de Fasión Móvil? Bueno pues ahora tenemos un rápido video de lo que es la Sony Xperia Z4 Este dispositivo pues es una tablet Android que en este momento se perfila para ser una de las mejores propuestas del 2015 Tiene esta superficie similar a lo que hemos dicho en el pasado en otras equipos de tablets Xperia Pero lo interesante es que es muy muy delgada Realmente Sony ha hecho un excelente trabajo con esta cuestión Como pueden ver es menos, mucho menos de un milímetro, es un centímetro Es casi la mitad Les puedo decir que es muy liviana, que es muy cómoda de sancionar en las manos Ya sea en modo vertical o en modo horizontal Obviamente funciona bien Y la peculiaridad es que viene con este teclado Este dock en el cual podemos colocarla aquí Y ocuparla como si fuera una pequeña laptop que se tratara Si se fijan bien, voy a acercar un poquito El teclado me recuerda mucho El teclado de lo que eran las laptops Bio O las estructuras Bio en general Si bien obviamente con un aspecto ligeramente modificado y progresista Pero me recuerda mucho la disposición y los materiales que en general Ocupaba Sony cuando tenía la división de laptops de Bio Si bien obviamente pues estamos hablando de una marca diferente De Xperia, junto a una nueva filosofía de diseño La verdad es que se ve muy muy bien En general podemos ver que cierra Y queda muy muy ligero aún con el teclado puesto Además de que obviamente pues esto nos ayuda a trabajar mejor Y otras circunstancias La verdad es que esperamos que llegue a México este dispositivo Y podamos después hacer un análisis completo Y exhaustivo de esta tablet Que en realidad sería nuestro primer análisis de una tablet de Xperia Ya que por una u otra circunstancia No hemos podido publicar nunca un análisis De un dispositivo tablet de Sony Pero esta vez será diferente Este año Pasión Móvil está con todo Recuerden amigos Estamos cubriendo desde Barcelona El Mobile World Congress Recuerden suscribirse a nuestro canal Y darle like a nuestros videos Porque esto es Pasión Móvil Y...